Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar dónde están las 7 lápidas que hay escondidas por el mapa de Espina Dragón para poder abrir la puerta de la ciudad sepultada. La primera que voy a enseñar es la más difícil de todas ya que está dentro de la cámara secreta y para entrar en la cámara secreta tendrás que abrir 3 cofres distintos en 3 zonas distintas del mapa y luego venir aquí. Afortunadamente he hecho un vídeo de cómo entrar en la cámara secreta así que dejaré el link en la descripción y también en el comentario fijado para que puedas llegar a este sitio. Simplemente entras en la cámara secreta y aquí estará la primera lápida. La segunda más difícil bajo mi punto de vista es la que está al lado del nuevo dominio ya que tendrás que desbloquear este dominio nuevo para poder llegar a esta lápida. Si no sabes cómo llegar a este dominio o a esta parte del mapa, lo mismo que antes. En la descripción y en el comentario fijado tengo un vídeo enseñando cómo llegar hasta aquí. La lápida estará justo enfrente de la puerta del dominio de la bendición helada. La tercera sería la última relativamente complicada ya que hay que completar un pequeño puzzle para poder acceder a ella. Se encuentra muy cerca del viaje rápido que está entre el valle dragón durmiente y la periferia de la ciudad sepultada y aquí tendremos que hacer un puzzle para romper el suelo y entrar en una cueva en la que estará esta lápida. Este es uno de los puzzles que hay que hacer para desbloquear el dominio de la bendición helada así que si tienes muchas dudas siempre puedes ir al vídeo que te dije antes de desbloquear el dominio pero sinceramente este puzzle es muy fácil así que no creo que tengas ningún problema solo tienes que darle a los pilares crío en el orden en el que vaya avanzando el shelly. Lo resuelves, se rompe el suelo y aquí podrás encontrar la tercera lápida. La cuarta está también detrás de un puzzle pero este no hace falta completarlo entero para poder llegar a ella. Simplemente tendrás que descongelar el lago helado que hay en esta zona del mapa que estoy enseñando ahora y se hace activando los cuatro pilares de calor que hay con los dos shellys que hay en esta zona. Simplemente acércate al primero y cuando el primero esté pasando al lado del segundo acércate al segundo así los dos activarán los cuatro pilares a la vez y conseguirás derretir el suelo. Una vez la descongelas en el rincón verás que hay una piedra que se puede romper y simplemente coges un poco de cuarzo carmesí la rompes y ahí estará la lápida. Las otras tres que quedan son tremendamente fáciles tenemos esta que está al noreste del mapa justo debajo de Camino Nevado aquí os enseño tanto la lápida como el punto exacto en el mapa la sexta está justo debajo de donde pone Valle Dragón Durmiente muy cerca de un acantilado donde hay un guardián de las ruinas enorme así que tened cuidado con él y la última está en la montaña justo después de salir de la cueva simplemente tendréis que ir a este viaje rápido que os estoy enseñando entrar en la cueva y subir hasta arriba del todo para poder llegar a esta última lápida. Aquí os enseño de todas formas el punto exacto en el mapa y una vez las tengamos todas simplemente tendremos que ir a la estatua de los siete bajar por aquí y seguir avanzando hasta encontrar la puerta. Aquí al lado de la puerta tendríamos la última lápida la cual no la estoy contando porque bueno está al lado de la puerta y cuando las tengamos todas estarán todos los símbolos iluminados y podremos finalmente abrirla. Dentro de esta puerta habrá un cofre con el diseño de un mandoble pero no te dejes engañar porque esto no lo es todo en cada una de las esquinas habrá una entorcha apagada y cuando las enciendas te llevarás la verdadera recompensa que será el mandoble y un logro por haberlo completado. Y nada más, esto ha sido todo espero que os haya sido útil el vídeo si os ha gustado ya sabéis podéis darle a like comentar si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más que tengáis un buen día y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!